Muy bien, si haces servicios Uber, ya sea en un vehículo propio o en un vehículo rentado, estas informaciones van a ser muy interesantes para ti. Primero, como introducción, quiero señalar que hice el ejercicio tomando en cuenta un vehículo cuyo rendimiento es 35 kilómetros por galón con neumáticos de aproximadamente 4.000 pesos que nos proporcionan 20.000 kilómetros por neumático y un lubricante de unos 325 pesos que nos va a permitir, 325 pesos el cuarto, que nos va a permitir un recorrido de hasta, podemos llegar hasta 8.000 kilómetros sin poner en riesgo el motor del vehículo. Entonces aquí tenemos un promedio de hora diaria de 10 horas. Combustible utilizando el precio de 265, combustible del bueno, los neumáticos, el valor total de los 4 neumáticos, el lubricante, digamos el cambio que lo vas a realizar cada 5.000 a 8.000 kilómetros y la renta del vehículo. Ahora te explico cuál es la fórmula y cómo funciona. Uber te paga una tarifa base de 35 pesos. Esta no cambia. Por cada minuto Uber te paga 10 pesos. Aquí tenemos un recorrido de 10 minutos para hacer este servicio. Por kilómetro Uber te paga, perdón, Uber te paga por minuto 4 pesos y por kilómetro 10 pesos. Entonces aquí yo utilicé un servicio que tiene la tarifa base, la cual no cambia, duró 10 minutos y recorrió 5 kilómetros. En ese servicio, tus ingresos deberían ser 125 pesos. Ahora vamos a analizar el gasto de tu vehículo. El gasto de tu vehículo serían 7.57 pesos por cada kilómetro para un total de 37.86 pesos. Tus neumáticos tendrían un costo, lo que es el desgaste del kilometraje, de 0.80 centavos, serían 16 pesos el total del costo. Y tenemos entonces el lubricante calculado a los 5.000 kilómetros, tendría un costo de 0.44 pesos centavos por cada kilómetro. Entonces tenemos un total de gasto, lo que es el costo, de 56.06. Tus beneficios netos serían 68.94. El cálculo sería tus ingresos brutos menos el costo te darían el beneficio neto. En función a este beneficio neto, entonces, es que tú tienes que calcular las metas de tu mes. ¿Cuántos viajes tiene que realizar para pagar 10.000 pesos? Bueno, aquí te dice que para acumular los 10.000 pesos tiene que realizar un total de 145.5 viajes al mes. Es importante señalar que aquí yo no estoy incluyendo la depreciación del vehículo, ni el cargo de un seguro que hace Uber para los pasajeros. Estoy utilizando los costos esenciales que comúnmente se toman en cuenta, ya que en su defecto la depreciación del vehículo es muy subjetiva. Espero que le funcione. Para más informaciones pueden contactarme donde brindamos servicios de asesoría para evaluar tu vehículo, para tomar en cuenta la condición de su rendimiento y qué debes hacer para que mejore el mismo.